Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola mi gente linda. Un buen día especial, un día bonito para salir a caminar. Imagino que también tú, mi caminante querido, debes estar haciendo planes cada día de salir por lo menos una hora, una hora a caminar. Hacer eso que es tan natural en nosotros que es caminar. Nos hace bien a la vida física, espiritual, porque tenemos una hora para hablar con el Señor también y poder dialogar de aquellas cosas que son importantes para nuestro corazón. Y yo aprovechando aquí para compartir contigo alguna reflexión y alguna meditación. Miren, la situación en el mundo y sobre todo la situación en los matrimonios hoy en día está corriendo mucho peligro. Mucho, mucho peligro. No solamente conceptos, no solamente ideas y de alguna manera normas, leyes que están tratando de afectar esto que Dios ha creado como una institución divina, el santo y sagrado matrimonio. Tal vez te has preguntado, Pastor, ¿qué es lo que significa la palabra matrimonio? La palabra matrimonio es una palabra compuesta de dos palabras griegas, matriz y mono. Mono significa uno y matriz, pues ya tú sabes, una sola matriz. De allí, de la palabra matriz, es de donde viene la palabra madre, mamá. Cuando los niños dicen su primera palabra es normalmente mamá. Bueno, nada, ¿cómo empieza todo? Génesis capítulo 2, verso 18, dice que el hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, Adán. Dice que un día el Señor lo vio a Adán después de haberle dado la tarea para el trabajo. Y dijo Dios algo interesante, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces, seguidamente, el verso 19 dice que, y empezó Adán a trabajar y a ponerle nombre a todas las bestias de campo, pero no se halló ayuda para él. Bueno, no podemos imaginar ni pensar que entre las bestias del campo podría estar la ayuda idónea para Adán. Entonces, Dios toma la iniciativa y dice que él hace dormir a Adán en un sueño profundo. Y en ese sueño profundo saca una costilla, según el relato bíblico, el cual creemos fidedignamente. Y de esa costilla el Señor, con la misma creatividad que lo caracteriza, formó una bella, bella dama. Varón y hembra los creó. Esa dama, cuyo nombre sería Eva, esa dama sería la compañera de toda la vida para Adán. Ahí es donde empieza la historia maravillosa de un romance perfecto, de un primer canto perfecto. Porque cuando Adán despierta y la encuentra, le dice, esta será llamada varona, Isha, Isha, varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada, del Ish fue tomada. Ish, varón, Isha, varona. Allí empieza la historia, la historia de amor más perfecta. Bueno, yo creo que ese fue el primer canto romántico que salió de Adán. Tú serás mi varona, tú serás mi Isha. Bueno, ¿cómo habrá sido ese canto? Pero yo creo que habrá sido bastante romántico. ¿Qué encuentro maravilloso entre un varón y una mujer? Por supuesto, él le habrá dicho a Eva, eres la única mujer en mi vida. Y es obvio, pues, en ese momento, sí. ¿Sabes? La historia es tan maravillosa, tan maravillosa, que no deberíamos perderla. El Señor hizo un varón y una mujer. Eso debe quedarnos claro para siempre. Varón y mujer. Mañana continuaremos hablando un poquito más acerca de esto que es el matrimonio. Ish, Ish. Que Dios te bendiga, mi caminante. Soy caminante. ¡Hasta mañana!